En este vídeo vamos a ver cómo entrar en modo servicio o modo avanzado en un MesaTroll de 640C. Para ello tenemos que ir a Diagnosis, seleccionar Version, apretar la tecla derecha, entrar 1131, presionar Input y si vamos a Servo Monitor vamos a ver que tenemos Parameter. Esta es una opción que solamente está disponible en Service Mode, al igual que en Spindle Monitor vamos a ver que tenemos parámetros. Si ingresamos a Version vamos a ver también que tenemos una opción que es Version, aquí, donde podemos ver los parámetros del sistema, Compensación de Error del Vox Crew, el historial del teclado y el Memory Scope. Para salir ahora de este modo de servicio vamos a tener que mover el cursor a esta área debajo del botón gris que se encuentra ahí y presionar la tecla derecha del mouse y seleccionar 1131, no cambia nada, pero si volvemos a Diagnosis Vamos a ver que ya no tenemos las opciones, vamos a entrar a Version otra vez y ya no tenemos la opción que tenemos de Version acá y tampoco tenemos los parámetros del Servo ni los parámetros del Slinder, así como otras opciones avanzadas que podrían adaptar. ¿Ok?